Al parecer y según lo expuesto por la mandataria de Los Socorranos, la obra del Parque del Intra es una realidad. El próximo lunes 20 de febrero se dará inicio a este importante proyecto de Los Socorranos. Efectivamente esta es una obra haciendo también un honor a Luzalba Porras, quien fue también la gestora de este importante parque que todos recordamos con mucho cariño y con mucha emotividad, porque justamente había sido el discurso de muchos candidatos o candidatas en su momento y me incluyo porque yo también fui candidata a la alcaldía, pero así como lo prometí, hoy lo hacemos realidad. Le estamos cumpliendo al municipio El Socorro, le estamos cumpliendo a todas las generaciones porque este es un parque que alberga a todas las familias socorranas, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños. Realmente son todas las generaciones acá concentradas en la emotividad de lo que fue y de lo que vamos a volver a tener con el concurso por supuesto de los adultos mayores que también vienen desarrollando estas actividades tan importantes en este parque que como vuelvo y reitero es de todos los socorranos. Con la socialización realizada el 15 de febrero se dio apertura formal a esta obra. Un presupuesto de 1.450 millones de pesos serán los invertidos en esta remodelación. Un trabajo que será del agrado de niños, jóvenes y adultos, sin dejar a un lado a un importante grupo de la tercera edad quienes son los primeros interesados en la ejecución de la misma.